Sara, ¿por qué quieres casarte en secreto? ¿No crees que Ismael sufriría más si tuvieras una gran boda? Así debe ser. ¿No crees que yo querría una fiesta? ¿Pero qué pasaría con Eleonor? ¿Por qué estás segura que la señora se opondrá? ¿No la conoces bien? No le agrado. Me ha tratado mal desde que la conocí. Es porque es reservada. No significa que no le agradezco. Esa mujer no me dejaría casarme con Raúl. No entiendo por qué no querría a una mujer como tú. Pero si tú lo dices, sabes algo. Pero Sara, te mereces una gran boda. Habla con Raúl. Tal vez la convenza. No puedo. ¿Qué tal si Eleonor lo convence? ¿Qué tal si Raúl cambie de opinión? Yo no creo eso, Sara. Raúl ya es un adulto, no un niño. No conoces a Eleonor. Es imparable. Sería un riesgo. Tú sabes lo que haces. Tengo que irme. No llegues tarde. Sara, ¿ya hablaste con tu madre? ¿Sobre qué cosa? Estará en la boda, ¿verdad? Nos vemos. Adiós. ¿Sara? ¿Qué pasó? ¿Ya no estás cómoda con Melissa? Le di tu habitación a Carmen. Como tú, ya casi no vienes. Está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Que ya no piensas volver a vivir aquí? Me voy a casar. ¿Qué? Me voy a casar con Raúl. ¡Qué bien! Ay, gracias. ¡Sara! Mío, mis oraciones fueron escuchadas. Por fin llegó nuestra suerte. Sara, qué felicidad. ¿Cuándo van a casarse? Dime, hija, ¿cómo pasó todo? Me pidió matrimonio y dije que sí. ¿Qué más te puedo decir? ¿Dónde estaban? ¿Qué dijo? Cuéntame. Mamá, cálmate. Bueno, no me digas nada. Está bien. Solo cásate con él. Los detalles no son nada importantes. Pero, óyeme bien. Debe comprarte una casa o algo más antes de casarte. No te cases si no lo hace. ¿Entiendes? Tu anillo es de diamantes. A ver. ¡Guau, Sara! ¡Qué hermoso diamante! Seguro costó por lo menos 30 mil. ¿Qué esperabas, Carmen? Mi hija se casará con un Bural. ¿No crees que Raúl Bural compraría algo que no fuera caro? Mira, hermoso. Este diamante es gigante. Tienes razón, mamá. Es gigante. ¡Qué suerte, hija! Mamá, por favor, tranquila. ¿Y cuándo vendrán a pedir tu mano, eh? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Que no van a venir aquí? Ah, ah, imposible. Raúl debería venir y hacerme honores. Si no, no puedo casarme. Claro que puedes. Porque ustedes se aman. Pero no tengo razón, Sara. Se trata de tu boda. ¿No debería venir mi yerno a hacerme honores? Bueno, ya, ya, está bien. Si puedes casarte. ¡Qué gusto me da! ¿Y cuándo será la fiesta? Escúchame, sabes que tendremos que ahorrar, pero no hay problema. Ya encontré el modo. Al fin de cuentas, después nos irá mejor. No habrá fiesta, mamá. No entiendo. ¿Por qué no? Nos casaremos mañana. ¿Mañana? ¿Te volviste loca? Ay, por Dios, siempre con tus cosas. Sara, no puedes hacer eso. Se puede saber por qué tienen tanta prisa. Mamá, ¿quieres que me case con Raúl o no? Claro que quiero que te cases. Entonces ya basta, mamá. Bueno, entonces vayamos de compras. Casi no hay tiempo para encontrar qué vamos a ponernos. Mamá. ¿Qué quieres? Carmen también necesita ropa y debemos comprarle un vestido. Mamá, escúchame. Ay, hija, ya. Me pones en aprietos. Tengo que ir al salón de belleza, manicurista, pedicurista. Escúchame, mamá. No están invitadas. ¿Disculpa? No solo ustedes, nadie más irá. ¿Y por qué? Así tiene que ser. ¿Te vas a casar sin nosotras? Somos tu familia. Mamá, tranquila, nadie más irá. Solo nosotros y los testigos. Mamá, tengo mucha hambre. Mamá, ¿qué te pasa? Nada. Entonces, ¿por qué estás llorando? Dímelo. ¿Qué más puedo hacer, Carmen? Ya viste qué hizo tu hermana. Llevo todo el día sentada llorando. No puedo creer que mi propia hija no quiera que yo esté presente el día de su boda. Mamá, cálmate. ¿Qué cosa? Deberías estar igual. Tampoco te quiere a ti. No te sientes ofendida. No, seguro tiene una razón. ¿Cuál podría ser? Se casa con un rico y le damos vergüenza. Por eso no nos quiere ahí. Pero yo no dejaré que lo haga. Me las va a pagar, Carmen. Aunque sea lo último que haga. Mamá, no digas eso. Por eso quería yo que se casara con Raúl. Para que me tirara como una basura. No llores, mamá. ¿Se enojó mucho a tu madre? Ni lo digas. Está devastada. Sara, haz algo. ¿Por qué no le llamas? Es tu mamá. Es obvio que quiere estar en tu boda. Me siento mal, Melissa. Yo quisiera que ella y mi hermana fueran a la boda. Pero ya sabes que si ellas dos van, lo arruinarán todo. Le preguntarán a Raúl cosas como, ¿qué le has comprado a mi hija? ¿Dónde van a vivir? ¿Enviarás regalos para nosotras? ¿Eso harían? Oh, claro. Así son ellas. No quiero que me avergüencen frente a Raúl. No es momento de que Raúl las conozca. Ya casado será poco a poco. Oye, ¿vas a vivir en casa de Leonor, aún después de que se casen? Raúl no me ha dicho nada y no le he preguntado. Pero quiero estar cerca de Ismael siendo esposa de Raúl. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué me estoy casando con Raúl? Dime cómo haré sufrir a Ismael si no vivimos ahí. Dímelo. ¿Qué? Lo que estás pensando, dilo. No, nada. Melissa. Sara. Raúl te ama de verdad. No había visto a un hombre que te amara como él te ama a ti. Yo tampoco. Sí. Es imposible no sentir el amor de Raúl por mí. ¿Te conmueve? ¿También lo amas ya? Vamos, Sara. Eso espero. No me he enamorado, pero... ¿Pero tal vez después? ¿Ah? Sara. Hagas lo que hagas. No lastimes a Raúl. No... No se lo merece. No te preocupes. No lo haré. Te lo prometo. No me he enamorado, pero no me he enamorado.